Pues llegamos al evento principal, la gran velada, vean esto, vean que chulada por acá van a pasar, pero miren me hechos la perre, la vista que tiene en la tienda de ahí, si, 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 esa tienda de souvenirs tiene una vistota, eh, vistaza, si yo fuera el dueño de ese lugar, ahí hubiera revendido los lugares, quito la ropa y pongo mesas, de a 100 dólares, ahí quien quiera sentarse Ahora algo está pasando y es que dentro de la experiencia a la que nos invitaron, pues nos dijeron siéntense pero no están numerados y ya todos los asientos que están libres, vean están apartados así como con chamarras, ustedes que harían, quitarían la chamarra a la verga y se, porque ya está todo ocupado, o sea de que nos va a tocar chance parados, entonces que harían, agarrarían la chamarra y la avientan a la verga y ahí se sientan, puede ser, si lo piensas pues cualquier cosa, dices no, estaba en el suelo ya quien te va a ver, no, eh, pero si que mamada todos los asientos así apartados como con chamarras, vean hasta estos así que hay, entonces vamos a ver donde nos, donde nos podemos como acomodar el culito, vamos, vamos a arrimarnos por ahí vean todo ocupado así, esto está ocupado, esto, ah, estos no, estos yo creo que no, están tomados estos, ala, puro lacre aquí wey, no, no hay asientos wey, que tremenda mamada verde, pues si ya no hay asientos wey, eso la neta está chafón porque a mí cuando me invitaron me dijeron Luisito te vamos a invitar a una experiencia de lujo, va a estar bien cabrón, o sea me dijeron así de wey, vas a vivir lo ultimate de la experiencia fórmula uno, y pues bueno, al parecer la experiencia de super lujo es párate, así, quédate parado a ver desde donde ves las carreras al parecer esa es su definición de super lujo vean la situación de las sillas, ya de igual punto en que la gente se está poniendo en los lugares de silla de ruedas así, reservado por silla de ruedas, y la gente así de a la verga y se traen sus sillas, así este carnal se jaló una periquera de las de acá para poderse sentar la crilla y si vean, así en todos los de silla de ruedas vean silla de ruedas y se jalan sus asientos, vean aquí este carnal parado en el de silla de ruedas vean silla de ruedas, el brother pues claramente, así todos los que eran para silla de ruedas ya con, ah mira, ese brother si, perfecto usándolo como debe de ser pero si de ahí en fuera la gente vean se jalan sus periqueras es lo que todos están haciendo, entonces lo más chistoso es que nadie te dice nada o sea, como que no hay no hay mucho orden, entonces venga a cargar tu propia sillita para poder estar cómodo es lo que hay y vean, todo el mundo está aplicando esa y pues si, justamente en los lugares que son para silla de ruedas la gente se está instalando sus sillitas porque pues si pues es lo que, es lo que toca ni modo Acabo de entender todo o sea, ya me duele la cabeza Ari ya le entendió y bueno, ahorita justo en este momento el Checo Pérez va en lugar rudo o no 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 no pasa nada el Checo Pérez fue mámate la mesa pásame un popotito y le mamamos el Checo va en lugar una horita y vean le lleva ocho segundos al carnal que va atrás nada mal nada mal pues ya avanzada la noche como que la gente se empieza a aburrir y se van entonces liberan asientos entonces si llegan a venir como en una experiencia así me da como una vuelta pero no importa si llegan a venir en una experiencia así simplemente si ver en un ratón y la gente se va a empezar a aburrir se van a empezar a ir y van a dejar asientos libres lo cual está chido ya ahorita ya tenemos asiento mamón por lo que queda la carrera oigan y guau lo que está muy impresionante es sentir la velocidad ay carajo me asusta no la veo bien ay no lo ves así bien impacta bastante es muy rápido es mucha velocidad impactante no totalmente la clave era esperar vean esto todavía no acaba y ya está bastante vacío ya te sientas donde quieras quieres acá quieres acá si no la clave era esperarnos un ratón pues bueno acabó el evento ese carnal lo sabe nosotros también lo sabemos el evento llegó a su final así fue la carrera de fórmula 1 estuvo muy divertida la verdad estuvo bien ay gran ventaja de vaya de este evento justo cuando acaba no es como caótica la salida porque poca gente se queda hasta el final como que poca gente se aguanta entonces las calles están bastante pues vacionas hay poco flujo de gente y eso hace que sea más cómoda la salida entonces si está cool eso de este evento que no es de tanta concurrencia no mamen acabamos de conocer a un señor que por 200 bueno 400 dólares él y su hijo obtuvieron prácticamente la misma experiencia que una chica que pagó como 9 mil 10 mil dólares a la verga sentió horrible o sea los entrevisté para el reportaje que voy a armar pero no nos sentió horrible horrible por la chica a la verga este cabrón vean 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 a la virga que puta leyenda no 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 vean eso es un puto amo el cabrón es un oh no 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 los dioses escriben historias sobrevuelas es el puto amo que a a a a a a a Gracias por ver el video.